Hola que tal amigos, aquí saludándonos otra vez, espero que se encuentren bien a todos los que me van a mirar aquí en mi canal de YouTube. Bueno, como se pueden dar cuenta, hoy voy a hablar de el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No sé si vieron la conferencia que tuve en Nueva York. En el otro video se habló acerca de Roberto Tapia, que hubo buenos comentarios, malos comentarios. En realidad es mi punto de vista y respeto todos los comentarios que me pusieron, sean buenos, sean malos, lo respeto. Entonces, en esta vez vamos a hablar del presidente electo de los Estados Unidos de América. Los que pudieron ver, los que tuvieron la oportunidad de ver en la televisión lo que se dirigió el presidente Donald Trump, en mi opinión, y yo creo que también, no sé si me van a darme la razón, habló, otra vez recalcó que va a ser el muro, que México va a pagar el muro. Entonces yo creo que, no sé de dónde va a sacar ese dinero, según él, dice que lo tiene que pagar porque tiene que ser por parte de visas, por parte de impuestos, etc. Pero en realidad nos estamos dando cuenta que Donald Trump no quita el punto sobre los mexicanos, no solamente los mexicanos, sino los latinoamericanos, todos. Está con su necia de que va a seguir reportando, como lo hizo Obama, que estuvo de presidente. Yo creo que, pues pienso que este compa no va a hacer muchas cosas porque tampoco él no se manda solo. Entonces, no hay que tener miedo, mi gente mexicana, centroamericana, colombianos, ecuatorianos, brasileños, de todos los países. Este presidente nada más está intimidando a uno. En realidad, él no se manda solo. Tiene más gente que tiene que consultar las cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que está haciendo es impulsando a las compañías grandes, como vieron, como Chevrolet, Ford, Chrysler y varias compañías grandes, como le quitó la... Que ya no dejó construir allá en San Luis Potosín, iba a hacer 12 millones de dólares y muchos trabajos allá en México, ¿verdad? Que ya no lo va a construir porque amenazó el presidente Donald Trump de subir los impuestos a pasar hacia México, Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, pues es una falta de comunicación entre los dos países, México y Estados Unidos. Donald Trump, esperemos que tenga un cambio. Ojalá sea un buen presidente, pero lo dudo mucho porque está hablando... Sigue con su desmadre de poner el muro, de reportar a mucha gente. Reportar a gente que no tiene nada que ver. Yo estoy muy de acuerdo que reporte gente a criminales, violadores, a todos los que han faltado la ley en los Estados Unidos. Eso sí que los manden para allá, para México, para otros diferentes países que tienen que estar. Pero la gente trabajadora, como yo, como tú y como todos los que me están viendo y los que vivimos aquí en Estados Unidos, creo que no es... se me hace justo que ese tipo de gente pague las consecuencias de este presidente que quiera reportar. Porque no solamente a uno le hace daño, sino a los familiares, a todos los que tienen hijos aquí, destruye hogares. Y eso, pues según Estados Unidos, es un país que protege a la familia, que está siempre ahí. Y en realidad, gente, como les digo, infórmense muy bien, pónganse a leer, infórmense en lo que está pasando en el gobierno. Porque la verdad, en estos tiempos estamos mal. En mi punto de vista con Donald Trump, esperemos que le eche ganas, que sea un buen presidente. Solamente Dios sabe lo que va a pasar. Pero en verdad, gente de México, Colombia, Honduras, Guatemala, de todo el mundo, porque aquí en Estados Unidos estamos de todo el mundo. No se agüiten. Así que no va a pasar lo que está diciendo este compa. Porque es imposible que a él reporta todos los que están aquí. Entonces, pero pues eso es lo que está pasando. Habló de esto, también habló del saqueo de Rusia, el hacker, que yo creo que es verdad. Pero pues tú sabes que el gobierno siempre nunca va a decir la verdad. Así como lo que está pasando en México ahorita también con el gasolinazo. Es una tristeza enorme que, pues que en realidad la gente piensa que los saqueos, todo lo que está sucediendo, va a ser la solución para que bajen la gasolina. Ya se ve, el presidente ya no la va a bajar. Va a seguir con lo mismo. Entonces, lo único que se puede hacer es un saboteo económico, no pagar impuestos, no pagar tenencia, no pagar nada. Solamente así le puedo dar en la madre al gobierno mexicano. Entonces, pues que Dios nos ampare con este nuevo presidente. Esperemos que no haya guerras, que no haya tragedias, que no haya ataques a los Estados Unidos. Porque bien o mal estamos aquí en esta nación que nos recibió, pues bueno o mal estamos aquí. Y hay que ser agradecidos en la vida, que tenemos un techo, algo que comer. Y más que nada, pues que estamos un poco mejor que en otros países. Entonces, pues ese es el tema de hoy. Donald Cho, en la conferencia de Nueva York que dio. Comenten sus comentarios, sus opiniones. Qué piensan del nuevo candidato, del nuevo presidente de los Estados Unidos. El 20 de enero se postula como presidente oficialmente. Entonces, no tenga miedo. Que ojalá todo esté bien. También a todos mis hermanos mexicanos. Pues estamos unidos y hay que unirnos. Porque en realidad estamos, somos una, creo que México es un país grande. Pero desgraciadamente nosotros los mexicanos estamos muy aislados. Siempre nos echamos uno y uno y uno. Siempre te quiere chingar el mismo paisano. Eso es una gran tristeza. Porque en verdad que si nosotros nos uniéramos como raza mexicana. Fuéramos, créame que fuéramos muy fuertes. Así como hay otros colegas o hermanos que están, que se unen. Pues así también hay que unirse a nosotros. Porque juntos podemos hacer la diferencia. Pero hay que juntarnos. No diciéndole cosas al vecino. O estar encimoso. O estar chingando al prójimo. Que eso es lo que hacemos nosotros los mexicanos. Lamentablemente es así. Pero pues hay que decir la verdad. Y comenten. No se queden callados. Vuelvo y repito. A los que me vean. Allí están para que comenten. Saquen lo que tengan que decir. Si me quieren mentar la madre. Mientenme la madre. Se respeta. Pero ese es mi punto de vista. Hacia lo que está pasando ahorita. Con lo de México. Donald Trump. La conferencia que hubo. Y también sobre el tema de. Roberto Tapia. Contra la chava. Vuelvo y repito. Él también tuvo. Algo de culpa. Pero en realidad la culpa la tiene. La chamaca. Porque no es una niña. Y pues. Echarle ganas a la vida. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Donde quiera que estén. Estén allá en Argentina. Colombia. México. Texas. Aquí en Chicago. En Nueva York. En Rusia. En España. En China. En Japón. Donde quiera que me. Que me vean. Y vean este. Este video. Saludos a todos. Dios los cuide. A todos. A todos. A todos. Así. Digan comentarios. Feos o malos. Estamos ahí. Saludos a todos. Gracias. Y no olviden ver a mis canales. Y seguirme en las redes sociales. Como. Alemó Velázquez. En Perisco. Instagram. Alemó Velázquez. Twitter. Alemó Velázquez. Facebook. Alemó Velázquez. Y aquí. En mi canal de YouTube. Alemó Velázquez. Cuídense mucho. Pues este fue el. El tema de Donald Trump. De lo que habló. Esta mañana. De sobre el muro. Y sobre los emigrantes. Lo que va a pasar. Esperemos que todos. Salgan muy bien. Cuídense mucho. Échenle ganas. Respeten. Para que. Lo respeten. Y pues que Dios nos ampare. Saludos. 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 Saludos.